Hay una sola forma de contribuir en la construcción de un país para todos y esa forma es simple y llanamente no rendirnos. Seguir el ejemplo de los sin trabajo, que hacen de todo para llevar un pan a su hogar pese a que se les arranchan las cosas y los golpean. Los sin trabajo que han sido tantas veces olvidados a pesar de ser la mayoría en este país. Nosotros jamás, jamás les daremos la espalda. Lucharemos junto a ellos, con la misma fuerza que tienen los ecuatorianos con discapacidad, que tampoco se rinden en un país lamentablemente de privilegios solamente para unos pocos. En un país que permitió que unos cuantos miserables se aprovechen de la emisión ilegal de carnets de discapacidad para no pagar impuestos y comprarse, eso sí, carros de lujo. Mientras la gente que sí necesitaba esos carnets se enfrentaba a miles de trabas diariamente. Hoy, más que nunca, cuenten con nosotros para exigir no solamente transparencia, sino también verdad. No habrá impunidad, lucharemos con la dignidad que han demostrado, por ejemplo, nuestros estudiantes cuando levantan su voz para exigir más presupuesto para las universidades. Con la dignidad de las mujeres que se unen para decidir y decir a viva voz, ni una menos. Con la dignidad de los maestros que hace tiempo atrás no dudaron en hacer una huelga de hambre para que se respeten sus conquistas laborales. Seremos valientes, como las personas con enfermedades catastróficas que acuden semana a semana a los hospitales públicos para rogar por aquello que por derecho les corresponde, adquirir sus medicinas, que son a la vez caras, necesarias y tan escasas hoy por hoy. Su valentía, su esperanza, sus ganas de vivir, pese a la incompetencia e inhumanidad de quienes no priorizan sus necesidades, no sólo son otra forma de no rendirnos, son también el camino que debemos seguir, hacer de todo lo que esté a nuestro alcance para proteger al frágil y también para acabar con la miseria. Trabajaremos con el mismo compromiso con el que día a día se levantan, por ejemplo, nuestros guardias de seguridad privada, quienes aún recibiendo un sueldo de miseria por jornadas esclavizantes y sin contar con el equipo necesario, exponen sus vidas para proteger las del otro, para proteger nuestras vidas. Enfrentan el miedo incluso sin que existan póliza de seguros de vida, de accidentes personales que sirvan de garantía para sus familias. No vamos a rendirnos, decía, hasta que el trabajo de los guardias de seguridad privado sea totalmente digno y finalmente se respeten sus derechos. No podemos rendirnos porque tampoco lo hacen los trabajadores de la salud, aquellos que estuvieron hace pocos días aquí, en este hemiciclo legislativo. Los trabajadores informales, los trabajadores de las plataformas digitales, las miles de mujeres trabajadoras del hogar, los trabajadores del campo y todos quienes exigen por derecho una mejor calidad de vida en este país. Sus esfuerzos mantienen a nuestro Ecuador a flote. Y es excepcional que, pese a todas las injusticias que han tenido que enfrentar, sigan soñando en construir un país más allá de los odios que lamentablemente todavía nos separan. Un Ecuador que atienda lo urgente, como por ejemplo la seguridad, el trabajo, la educación, la salud. Por eso, nuestra prioridad será cuidar nuestro compromiso con la gente, respetar su ejemplo, escucharlos, ayudarlos. No se equivoquen, esta vicepresidencia no sólo es la vicepresidencia de UNES, es también la vicepresidencia de los trabajadores, de los animalistas, de las mujeres, de los sin trabajo, de los que ya no pueden esperar un segundo más sin medicinas, de los olvidados, de los nadies, como dice Galeano, de los descamisados, de los dueños de la nada y, por lo tanto, todos los que quieran trabajar por el bienestar de la gente siempre, absolutamente siempre serán bienvenidos. Y este trabajo no nos corresponde únicamente a nosotros, sino también a ustedes, asambleístas, a los 137 asambleístas que conformamos el primer poder del Estado. Hoy estamos aquí para estar a la altura. Hemos demostrado con acciones que nos tomamos en serio construir leyes, leyes que beneficien a los humildes y que no tenemos miedo de fiscalizar a quienes vulneran, por ejemplo, los derechos de la gente. Sabemos que más del 70 por ciento de los ecuatorianos en este momento tienen una imagen negativa de la Asamblea Nacional y que sólo el 19 por ciento, y eso probablemente exagerando un poco, califica positivamente las acciones de este Parlamento. Por eso hay que trabajar más duro, por eso hay que trabajar con más ganas, con más fuerza y por eso, compañeros y colegas asambleístas, tenemos que hacerlo juntos. Nuestra sincera invitación a la unidad, no sólo a lo interno del primer poder del Estado, sino entre todos los poderes del Estado. Después de todo, la evaluación de la gestión de las instituciones del Estado es mala en todos los sentidos y en todos los ámbitos, y eso evidentemente no excluye a la primera función del Estado. Estamos aquí para superar los conflictos, para responder a las críticas con acciones concretas, pero también para trabajar juntos con las diferentes bancadas y con todas las organizaciones sociales que son las que han venido desde hace mucho tiempo atrás dejándose la vida por un Ecuador más justo. Juntos podemos cambiarlo todo. Presidente, este es el momento de la gente, sin duda, del diálogo verdadero, es el momento de una Asamblea Nacional absolutamente comprometida, de modernizar, es el momento de humanizar al país y al punto de que exista un trato absolutamente responsable, por ejemplo, a los animales, de pedir disculpas a todas esas víctimas de cualquier forma de vulneración de sus derechos que aún lamentablemente viven con miedo. Es momento de los jóvenes que quieren un Ecuador diferente, que quieren un país en el que exista tiempo, condiciones, seguridad, oportunidades para vivir bien, un país en el que se pueda confiar en la Asamblea Nacional, es momento también de una Asamblea que trabaje para y con la gente. Y lo digo con total claridad, hoy esta vicepresidencia asume el reto de trabajar para salir de la crisis que vivimos y que sólo ha profundizado las desigualdades, afectando más y más a las personas vulnerables que ya vivían en condiciones de profunda injusticia. Haremos todo lo posible para que no sean ellos quienes asuman las consecuencias de la pandemia, mientras unas cuantas grandes billeteras se enriquecen de manera inmoral. Y lo vamos a hacer sin descuidar a las políticas públicas, a las políticas públicas reales, para enfrentar, por ejemplo, las desigualdades sociales, políticas y económicas que han llevado los índices de inseguridad y violencia en el país a cifras jamás vistas hasta hoy. El número de muertes violentas se ha duplicado desde el año pasado. Si en 2021 se produjeron 1.040 asesinatos, esta cifra a junio de 2022 llega a 2.106 casos, una cifra que no incluye, por ejemplo, la reciente masacre en un CRS que fue calificada, entre comillas, como riña entre las personas privadas de la libertad, inaudito. Es momento de respuestas integrales. La gente quiere vivir bien, pero también quiere vivir en paz, sin miedo, sin violencia. Quieren salir a la calle, a sus trabajos, y saber que pueden regresar a su casa a ver a sus hijos sin miedo y sanos y salvos. Es momento de dejar el odio de lado y evitar que los escasos avances que se han conseguido en materia de igualdad de género, de protección de animales, de violencia interrelacionada, de acceso a servicios básicos, de acceso a educación de calidad, de seguridad, simplemente desaparezcan. Es momento de cuidar la infraestructura nacional, nuestras empresas públicas y las obras que beneficien a miles de ecuatorianos y evitar que sean privatizadas únicamente a beneficio de unos pocos. Me alegra decirles que finalmente el desarrollo y la equidad están de regreso acá a la Asamblea Nacional. No aceptaremos intereses políticos, no aceptaremos adversidades ni extravagancias de un sistema financiero que nos retroceda aún más de lo que ya lo ha hecho. Primero la gente, primero los problemas de la gente, primero las necesidades de la gente, primero todo para y con la gente. Si logramos que sólo uno, que tan sólo uno de los desposeídos y olvidados recuperen su sonrisa y su sentimiento de no sentirse solos y abandonados, habremos ya hecho justicia. Habremos cumplido con el mandato de todos los ecuatorianos que exigen cambio, que exigen bienestar, que exigen equidad. Estoy consciente que asumo aquí la esperanza de muchos y lo hago con absoluta humildad. No les fallaremos a quienes nos encargaron este lugar. Aquí estamos para trabajar por el consenso, para garantizar los derechos a las familias y también los derechos que la naturaleza tiene, para alcanzar la equidad de género y respetar los derechos colectivos de pueblos y nacionalidades. A mi querida bancada, saben que se cumplirán las palabras de Eugenio Espejo, un día renacerá la patria. Saben que un día renacerá la patria, compañeros, a pesar del rencor. Un día renacerá a pesar de las mentiras. Un día renacerá a pesar de la persecución y de la injusticia. Mi bancada, la bancada de la Unión por la Esperanza, la bancada a la que orgullosamente me represento, mi bancada de la revolución ciudadana. No se va a rendir hasta que renazcan las becas para los hijos de los trabajadores humildes, hasta que renazca la salud para todos, hasta que renazca ese Ecuador de obras, de sueños cumplidos, de oportunidades. Es Ecuador que era uno de los más seguros de nuestra región en nuestro gobierno. Esta vicepresidencia no sólo los representa, sino que representa a millones de ecuatorianos que no han perdido la confianza en nosotros. Muchas gracias a la gente por apoyarnos. Gracias a mis compañeros por no defraudarlos. Los más de 70 proyectos de ley desarrollados por nuestra bancada son un ejemplo de aquello. Muchas gracias a todos por la gente. Gracias. Gracias. Gracias.